Kelly Williams no lanzará en el Scouting Combine, ese es como el gran encabezado que tenemos esta semana desde Indianapolis a pesar de que tampoco lanzarán Drake May y Jaden Daniels, básicamente los tres corebacks más importantes de esta clase del draft optaron por no lanzar este fin de semana en el Lucas Oil Stadium. Sí lo harán los siguientes tres corebacks de la clase, J.J. McCarthy, Bo Nix y Michael Penix Jr. Analicemos el porqué, no es una mala decisión por parte de Kelly Williams, Drake May y Jaden Daniels el no lanzar esta semana en el Scouting Combine como tal vez se está queriendo vender, como esa idea de no quieren competir, como esa idea de por qué no lo están haciendo si es parte del proceso. Tampoco lanzaban en su momento en su respectiva clase del draft en el Scouting Combine Andrew Locke, Matthew Stafford, Robert Griffin, recientemente Bryce Young, Sam Darnold, Joe Burrow, Kyler Murray, ninguno de ellos optó por lanzar en Indianapolis, ¿por qué? Porque no lo necesitan, porque simplemente no es necesario para ellos el lanzar en Indianapolis, pueden perder más de lo que pueden realmente ganar esta semana. En el caso de Kelly Williams ya es gran favorito para ser el coreback número uno, el prospecto número uno seleccionado el último jueves del mes de abril. En el caso de Drake May y de Jaden Daniels son favoritos para ser número dos y número tres en el orden que ustedes quieran, o por lo menos irse casi 100% seguro en el top cinco del siguiente draft. En prospectos tan completos y que están proyectados para ser jugadores que son tomados tan altos en el draft, 30 minutos de Combine no van a hacerle ni cosquillas a dos, tres años de cinta de juego en las universidades. No le van a hacer ni cosquillas tampoco a las entrevistas, a la parte más personal, a convencer al staff de cocheo, gerente general y hasta al dueño de la franquicia que también se puede reunir con ellos. En prospectos, por su parte, que tienen poca cinta de juego en esos dos a tres años, una cinta incluso cuestionable o que eran banca, por ejemplo, de un prospecto de mayor talento, mayor nivel, en un bajo nivel de colegial, división dos, división tres, ahí sí tiene un peso muy importante el Combine porque para muchos esos prospectos de día dos, día tres o incluso que podrían ser no seleccionados en el draft es como su momento de presentarse ante los equipos, de decir, oye, ¿quién es este esquinero de la universidad de división dos que corrió tal tiempo, que mostró tal agilidad, que se vio muy natural en movimientos en campo abierto? Vamos a ver su cinta de juego, vamos a presentarnos un poquito más hacia él porque claramente tiene la parte física. Entonces, para prospectos mucho más bajos en el orden del draft, claro que sí tiene un peso. El Combine simplemente en este top tres que estamos platicando el día de hoy no lo tiene. Además de que con los corebacks, el Combine se podrá decir que es diferente a otros prospectos. El coreback es como que más dependiente de otros factores para poder tener un buen o un mal Combine, mientras que las otras posiciones simple y sencillamente dependen de ellos. Esquinero, lineero ofensivo, lineero defensivo, linebacker, los safety, los corredores, es simplemente cómo te muevas tú en campo abierto, qué tanta agilidad muestres, cambio de dirección, buenas manos, etcétera, etcétera. El coreback junto a los wide receivers y los tight ends no dependen 100% de ellos mismos. Los corebacks le lanzan a tipos que en su vida han jugado con ellos, que básicamente conocieron hace cinco minutos o que ni conocieron y simplemente se alinearon y voltean con él y dicen, bueno, pues te voy a lanzar a ti, lo voy de, ¿no? Wide receiver 33 del Combine, quién sabe quién seas, pero tú corra derecho porque hay todo el valor. Entonces, depende mucho más en ese sentido de tipos que conocieron hace cinco minutos o hace cinco segundos incluso, que pueden ser incluso de un nivel inferior. Un Caleb Williams lanzándole a un wide receiver de la Universidad de Jackson State, por ejemplo. Entonces, también depende mucho en esa parte. No está ni el nivel ni la química en esa conexión coreback-wide receiver. Y saben, ustedes saben, que es una parte importante de completar un pase, aunque sea en un contexto extremadamente fácil, controlado, sin defensivas, en shorts y playeras. Aunque sea ese contexto, se requiere de cierto nivel de química para poder completar un simple pase o un pase de 50 a 60 yards, que son los que también se intentan en el scouting combine. Los corebacks, aparte que son rutas y ejercicios que decide directamente la organización del scouting combine, que es la NFL, los corebacks van a optar por lanzar en su pro day, que es más o menos lo que han estado haciendo los otros prospectos top en coreback en los últimos años. En su pro day, estamos hablando de que lanzan la cantidad de pases y el tiempo que ellos quieran. Es básicamente una rutina que ellos llevan preparando durante los últimos dos a tres meses, que son aproximadamente unos 50 a 60 pases. Lo hacen con war receivers que ya conocen, con los que estuvieron jugando dos, tres años de universidad o que llevan practicando con ellos dos a tres meses de cara al pro day. En un espacio que es el terreno de práctica de la universidad, en el que llevan practicando, entrenando durante dos, tres años y con un entrenador también que ya les preparó y que practicaron ya justamente ese guión de ahora sigue esta ruta, sigue este pase, sales a la izquierda, lanzas para allá, con todo el war receivers, es un guión literalmente el pro day. Llevas practicándolo dos a tres meses con un entrenador especialista en ese tipo de ejercicios. Así que es un ambiente controlado y todo debe salir perfecto en tu pro day. Siempre los pro day de los corebacks top, es decir, ok, simplemente confirmo lo que ya sabíamos. Es un pro day sumamente entrenado, sumamente practicado, un guión, una coreografía que salió según lo esperado y ya está. No vas a ver a nadie por lo mismo, rabiando de felicidad por un pro day porque es algo sumamente practicado, simplemente es decir, listo. Podemos ya checar la parte, darle la palomita a la parte del pro day porque cumplió lo que se esperaba y lo que hacen cada año los principales prospectos del draft. Y no tiene ni opinión, nada que ver, ser competitivo o no, el participar o no en el combine o ser una diva o estar ya seguro de ti, y no tiene absolutamente nada que ver porque, insisto, muchos lo han hecho ya en el pasado. Y para Williams, May y Daniels, lo más importante del combine son las entrevistas. Las entrevistas porque un coreback no es simplemente una posición más en una franquicia, es la cara de la franquicia, es el representante de la franquicia dentro y fuera del emparrillado. Así que en las entrevistas, muchas veces será el primer contacto de un entrenador, de un gerente general, de un coach asistente, del mismo dueño, con el jugador que podría ser la cara de tu franquicia. Estamos hablando de franquicias que valen 5 mil, 6 mil, 7 mil millones de dólares. Lo pondrás en la cara de un tipo de 21 o 22 años. Las entrevistas, esa parte personal, esa parte de conocimiento, así como la parte de sentarse en el pizarrón a diseñar jugadas, a leer defensivas, a mostrar una jugada de él en colegial y decirle, explícame qué pasó aquí, qué rutas tenías, qué opciones, por qué lanzaste este pase, qué viste. Eso es lo que realmente importará para decir, es mi coreback, quiero subir por él, estoy listo para darle un contrato de 4 o 5 años, 25, 30 millones de dólares, e insisto, convertirlo en la cara de tu franquicia. Ahí está la gran, gran importancia del Scouting Combine para estos prospectos. Las entrevistas, que los equipos los conozcan, y que estén cómodos de darle básicamente las llaves de la casa, las llaves del estadio, las llaves de una franquicia de la NFL. Seguimos con contenido de NFL Draft, de Agencia Libre, aquí no hablemos de fútbol, así que no olvides suscribirte, recomendarnos con tus amantes de la NFL y también seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima.